Buenos días, el IBEX 35 espera las previsiones de Bruselas recortando posiciones. Ha comenzado esta sesión con pérdidas del 0,26% en los 8.636 puntos. Este jueves, además, el parque ha recibido un auténtico aluvión de resultados, los de Iberdrola, Abertis y Gamesa. La primera ha cerrado el 2011 con un beneficio superior a los 2.800 millones de euros, es decir, las cifras caen un 2,3% respecto al año anterior. Con signo diferente, cerraba Abertis, que ha sumado un beneficio neto de 720 millones de euros. En este caso, los números crecen casi el 9%. Además, la compañía ha anunciado un dividendo complementario de 0,36 euros brutos por acción. Mientras esto ocurre en el parque español, en el resto de Europa se impone el tono negativo. Al contrario, que en Asia allí, el índice de la bolsa de Tokio ha cerrado con un ascenso del 0,4%, más allá de los 9.500 puntos. Más allá allí, el índice de la bolsa de Tokio ha cerrado con un ascenso del 0,5%, más allá de los 3.500 puntos. Más allá allí, el índice de la bolsa de Tokio ha cerrado con un ascenso del 0,5%.